hostia lo peor peleando lo peor peleando lo peor peleando muy buenas amigos de el chat yo me gustó como ves chicos nos encontramos de regreso al canal estamos jugando nada más y nada menos que a fortnite si chicos hemos regresado porque ha salido la si son ocho está empezando es así son bastante corta solo dos meses así que tenemos el bar pas y que lo vamos a canjear vamos a reclamarlo rápidamente porque lo tenemos aquí y gracias a completar las misiones tenemos el bar para completamente gratis y que tenemos mil dolaritos para gastar bien tenemos aquí un poquito de nivel conseguimos este personaje el placard que lo vamos a chequear ahora tenemos aquí el híbrido bitcoin de dragón se llama no cambia ni nada ok retos para cada personaje tenemos 30% de bus de vida un skin para las armas un escudo 100 vivos y eso es todo perfecto vamos a echarle un vistecido a todo lo que tenemos pero antes perfecto top 50 top solo tenemos también retos de la semana han cambiado un poquito todo como pueden ver si son 8 discovery tengo que completar misiones completar los retos de la semana tenemos diarios que son los retos diarios tan mejores acomodados no y estos son los retos que tenemos ahora mismo evitar los campamentos piratas hay cositas nuestro esto es lo que cambió por encima no hay retos diarios de la semana y es que están los estilos no de cada personaje que me falta el este es de experiencia así que pues todavía no lo tengo el híbrido esto es con experiencia también necesitas 340 mil para sacar el dragón no y cuando se transforma en el dragón mira el dragón me gusta mucho este dragón verde me gusta un montón y tenemos también el blackberry que tiene una skin increíble está aquí me parece increíble está me parece increíble así que nada vamos a echar un vistacito a que considera por cierto chicos recuerden en la tienda yo me 26 creador aceptar cuando compre alguna skin sea lo que se hace un pico sea lo que sea vayan a vayan rapidito 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 a twitter me escriben a yo al yo moloco con una foto de lo que compraron y yo le estaré enviando un saludo muy 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 bueno así que ya teniendo el nuevo personaje vamos a usarlo que tengo que hacer para conseguir a esta experiencia también 10.000 la experiencia ok perfecto pues no está nada mal tampoco vamos a usarlo a él por el momento y vamos a ver que tenemos de misión rombo el 50 contra 50 no está mal es uno de los modos que más me gusta no estaría mal no sé si solo son 50 vamos a tirarnos un vamos a ver un poquito el par el paso que no lo vimos antes de entrar tenemos de la cobra vamos a la próxima página es lo que me llama la atención un saludo un glider de serpiente me gusta escubidú de madera y esto interesante tenemos un nuevo bailecito esto yo no sé probado a mí no me interesa nada de esto yo no uso eso una bola que rebota no la uso no me interesa mucho no sé por qué no están el de la ice queen un glider y este bailecito me gusta tenemos aquí a otro más de madera u otro glider me gusta está bonito ok esto es que tiene sueño parece sí que es esto dios santo bendito cambia de color a medida que pasa el tiempo en la partida qué cosa más horrible de verdad y este es quien me gusta mucho es el híbrido que se puede convertir que se puede convertir musiquita bien qué más tenemos por aquí experiencia bailecitos ningún baile me llama mucho la atención un gato en ver eso es como una es como una como se llama esto como una elfa a ver algo interesante ok un poco extraño otro perro no sé para qué siguen con las mascotas y nadie la usa uy qué feo se ve esto un personaje nuevo master key se llama que tiene diferentes formas también que es algo que me interesa un lado bien y el último personaje ese es otro ok tiene diferente ropa algo lo que veo no no tiene nada más no me gusta mucho a la king sinceramente yendo cerquita del volcán porque tampoco vamos a caer en puro volcán porque si no esto se va a poner fea la cosa pero vamos estamos intentando hacer varios retos a la vez y haciendo cositas y explorando todo lo que podemos a la vez es una locura esto pero definitivamente es muy muy divertido y eso es algo que tiene fornite que lo hace muy divertido siempre es esto es algo que tiene fornite que hace divertido es que cuando cambia cambian cositas no me gustó no me ha convencido totalmente los cambios nuevos ni nada por el estilo tampoco me me he como he dicho enamorado de los cambios por el momento principalmente porque no hay nada así que me llame mucho la atención si hicieron varios cambios y cambiaron el sonido de varias armas de hecho yo creo que cambiaron el sonido de casi todas las armas así que porque disparo una escopeta y una bala así que no esta mal vamos a ver si por aquí esto viene para acá esto viene para acá y esto aparenta estar abajo si este cofrecillo esta abajo perfecto perfecto nos vamos de aquí estamos bastante lejos así que vamos a aprovechar los 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 geysers para llegar hasta allá el tiroteo y todas las cosas así que con cuidado y por el momento me esta gustando esta nueva zona esta muy muy buena osea el nivel de detalles se nota se nota ya yo espero que le hayan hecho algo parecido al mapa completo aunque tiene toda la pinta que no porque es que el ostia los veo peleando los veo peleando los veo peleando los veo peleando sigo me he vor todos los veo at los veo sigo Muerto 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 y así mismo como lo hice me lo pueden hacer a mi Así que Con cuidado Vamos para la zona Hay que tenerle mucho cuidado A los geysers Pero mucho cuidado chicos Porque Ya lo ven cuan rápido Le puedes caer a una persona Y hay un montón en esta zona No se si por el resto del mapa Haya la misma cantidad Me gustaría subir al volcán a ver que tal El famoso volcán Que tanto se rumoró Tiene un montón de ruido Vamos a ver Vamos a ver un geyser De estos para cruzar Hombre ya que estamos me lo llevo Venimos aquí Venimos aquí Y vamos a usar el próximo para pasar O sea me interesa ver que hay adentro Sinceramente A ver Uh Se saca volando Entiendo Supongo que es para que no Para que la gente no se Mira esos son los cañones Porque esos dos están Esos dos están haciendo team No Esos dos están haciendo team Ehm Aim Como disparo Interesante Interesantes, los cañones son como un poco extraños, ¿no? Eso todo están haciendo team. Lo cual usualmente no es nada bueno, pero... ¿Qué estará haciendo este joven? LOL. Te puedes parar en la lava como si nada. ¡Muerto! Voy a ir a la lava, voy a ir ahí a lutear. Lo sabe todo el mundo que quiero ir a lutear. Primero porque no tengo nada y segundo porque... Porque está interesante, ¿no? Lo que no sé, ¿me baja la vida? ¿La lava esta me baja la vida? Pregunto. Asumo que sí. Voy a coger esto. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí me baja la vida, que sí me baja la vida. Pero está bien hecho porque no te baja mucho. Así que eso me gusta. Vamos a usar esto. Ya me imagino a los pros matando con esto. Debe ser bastante divertido. Quiero matar a los que estaban haciendo team porque me parece un poco asqueroso. Madre mía, la madre santa de todas las peleas hubo aquí, por cierto, chicos. Lo que me gustaría ver es si el volcán se va a seguir extendiendo. Si, 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 la lava. Que entiendo que sí, que la lava va a seguir corriendo. Pero ven, es lo que digo. ¿Ves la diferencia de una zona a la otra? Es que esta zona no tiene sentido que vengas aquí ni nada. Ah, no, cambiaron algunas cosas. Sí, sí, sí. Veo que cambiaron bastante. Por lo menos estas casas no las había visto yo. De hecho, están sin lootear. En la casa del lado hay gente. ¿Viene para acá? ¿Estará por aquí ya? El problema es que la puerta está abierta, así que puede salir en cualquier momento. Yo sé que está allá adentro, pero no tengo nada con qué tirarle. A ver. Tiene que estar escondido dentro de la casa. ¿Dónde puso la trampa? La escuché. Yo escuché la trampa, pero lo que no sé es dónde la puso. A ver. A ver, ya sabe que estoy aquí adentro, así que voy a bloquear la entrada. Y si quieres amar por ahí, que se asome. A ver, no lo veo. ¿Qué coño haces, loca? Muerto. Fue una muy mala idea, compañero. Pero obviamente te agradezco el intento. Tremenda arma. Definitivamente esto está muy bien. No me puedo mover mucho, porque hay... Hay un poquito de problemas técnicos aquí, así que... Perfecto. No quiero lootear nada, así que vamos a salir. Vamos a salir directo, porque yo sé que él puso una trampa y... Me la puedo comer y morirme. Y como que no. Ok, ya veo que cambiaron varias cosas de las casas, de las zonas y eso. De hecho, mira, hay un nuevo fuerte. Muy bien, muy bien. Me gusta que hayan expandido... Que las mejoras no se hayan quedado solamente en cosas... En la zona nueva, sino que hayan expandido un poquito. Eso me gusta un montón. Ok, acabo de ver a alguien por ahí. Ese me preocupa un poco. ¿Me habrá visto? Pregunto. Está cogiendo madera, así que... Hace bajo ya, perfecto. Vamos a ver lo que se vaya adelante. Tendría que dejarlo pasar. Vamos a dejarlo pasar, yo creo que es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. A ver a quién le dispara, primero que nada. Ah, ese es el fuerte pirata, ¿no? Que ese es uno... Mira, sí, sí. Van a pelear, van a pelear, van a pelear. Así que como van a pelear... Yo sé lo que eso significa. Me voy a acercar un poquitito. Te abre de rapiña. Cuando la pelea acabe... Cuidado porque hay más gente. Cuidadito. Porque le están disparando. Exactamente. Lo mismo que no quería. Vamos a correr un poquito. Uf, tiene un cañón ahí. Vamos a evitarlo. Antes posible. Vamos a alejarnos un poquito. Hostia, chaval. Mira el enemigo. Mira el que está allá arriba. Este es el que me preocupa, de verdad. El Paradise tiene que estar todo igual. Probablemente. Quedamos 10, 12 personas. La grieta. ¿Quedará alguna grieta por aquí? Sí. Tenemos que ir a usar la grieta, chicos. Por cierto. Aquí pusieron el límite otra vez de 500 de material. No debería poder darme. Tengo que ir a pelear con él. Es la única manera. Ahí estamos. Es la única manera. Es la única manera así de poder curarme. No debía haberlo puesto, pero bueno. No pasa nada. Tiene minis. Tengo material. Tengo escopetas. Tengo de todo. Perfecto. Quedan 8. Estoy en la mejor posición, yo creo, del área. Así que... Tiene un sniper. Yo sé que sí lo tenía. Míralo aquí. Estoy full de material. Ese me acaba de... Yo creo que deberías correr. No sé tú. Pero te recomiendo que... Mierda. Qué asco de tipo me... Vamos para abajo porque le van a romper la estructura. ¿En serio, loco? What the fuck? No. 10 kills, loco. Ya sabía yo que me tocaba pelear contra alguien. Así. Pero bueno. No está mal. Para hacer la primera partida no está nada mal. Así que nada. Vamos allá. Este debe ser un pro o algo así. Vamos. Qué tiracula acaban de dar. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, le den like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós. Adiós.